¿Qué importancia tiene para ti el participar en este tipo de eventos? Yo creo que es una lucha que debemos llevar sin tregua hasta que estos números logren disminuir. Yo digo que en nuestro país tenemos enormes fortunas, entre ellas está la de contar con un buen sector salud, está la de contar con extraordinarios médicos y con tecnología de punta. Tenemos todo para salvar nuestras vidas. Lo que debemos de hacer es perderle el miedo a la autoexploración, perderle el miedo a los diagnósticos, quitarnos los tabús acerca de eso, ir al médico a tiempo, hacer todo lo que tengamos que hacer para prevenir y salvar vidas. ¿A ti te ha tocado estar cerca de algún caso? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que en México son muy pocas las personas que no tienen a su alrededor a una mujer que haya padecido cáncer de mama, o entre su familia, o entre sus amigas, o entre las personas cercanas. Sí, por supuesto que sí. Y he visto la forma demoledora en la que primero se recibe la noticia y luego se enfrenta al tratamiento. Es un lugar donde las mujeres que lo padecen están paradas en un sitio donde la familia es fundamental. Es importante que todos lo sepamos. Y he visto cómo además es demoledor para todos los que están alrededor. Pero creo que lo más importante es enfrentarlo con valor, es enfrentarlo de una forma positiva y es enfrentarlo con confianza. Porque cáncer no significa que nos vamos a morir. Cáncer significa que estamos enfermos de cáncer, que es algo que también se puede curar. Finalmente, Mónica, y agradeciéndote estos minutos. ¿Cuál va a ser tu papel durante esta campaña? Pues de vocera, como lo he sido en este momento. Participé en una sesión de fotografías. Voy a estar como parte de la campaña del 2014. Y bueno, pues en todos los demás eventos que ellos hagan, si necesitan con mi presencia, ahí estaré. Pues Mónica Garza, muchísimas gracias por estos minutos y te deseamos, bueno, les deseamos en sí a todo el grupo, el mayor de los éxitos para esta fatal enfermedad. Bueno, fatal si no se descubre a tiempo, pero como ella dice, tenerla no significa muerte, pero pues que tengan el éxito más grande que se pueda tener. Muchísimas gracias y un saludo a toda esta audiencia. Muchas gracias. Continuamos aquí nuestro programa. Yo soy Norman Patron. Gracias.